Expo Moda Estoy con Gabriela Canizare, que está haciendo una Expo Moda, donde realmente también tiene un fin solidario, que se va a ayudar a la casita de Malé. Como también el evento de Expo Moda, que es un evento que se ha declarado de interés provincial. Y venía a invitarlos y presentarles una nueva edición de lo que es Expo Moda Diseño San Rafael, así como venimos realizando desde principio de año, en esta edición es especial para el Día de la Madre. Tenemos reunido alrededor de 50 emprendedores que vienen a exponer sus productos, a hacerse conocer y generar contactos de ventas también. Como siempre hacemos, también nuestra entrada es un alimento no procedero. Estamos ayudando a la casita de Malé, que son los mismos de los chicos de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Que sepan que ayudando con un alimento no procedero, estamos colaborando con alrededor de 22 familias que están con niños en tratamiento oncológico. Así que es súper importante que nos acompañen, que vengan a pasar una linda tarde de distracción, de comprar regalos y a su vez estamos ayudando. Así que los invitamos, va a ser este sábado 20 de octubre, a partir de las 17 horas hasta las 22. Bueno, la entrada va a ser un alimento y en el Centro de Cognición y Exposiciones los esperamos a todos. Va a ser la última edición de este año, así que bueno, los esperamos pasar una linda tarde, música, buffet, vamos a tener, como les dije, más de 50 emprendedores poniendo en vivo.